Déjame jugar, déjame jugarle al abogado del diablo y obviamente no voy a defender a Xochitl Gálvez aquí en Sin Censura, pero si no sabe qué son poderes fácticos, me imagino que no sabe mucho de cuestiones fiscales y esto de transparencia. No seas malo, Víctor Romo. No, oye, este Vicente Serrano, estamos hablando de la que pretende ser la candidata y la futura, según presidenta de este país. Estamos hablando de que se ha autodenominado la ingeniera más chingona de México. Estamos hablando de la que dice tener las empresas más chingonas de México. Pero lo que no hace bien y no hace chingón y lo hace muy mal y lo hace de manera desastrosa es ser transparente, es darle a la opinión pública lo que tiene, cómo lo ha hecho, que no ha incurrido en ningún conflicto de interés, que no ha incurrido en ningún acto de corrupción, que no ha hecho tráfico de influencias, de que todo lo que tiene lo ha reportado para que a la luz pública el pueblo de México sepa el actuar, el devenir este pulcro. Pero resulta que no es así, Vicente Serrano. Ha sido totalmente desaseada desde la Casa Roja, de los contratos multimillonarios, desde la tesis, desde su campaña poco efectiva y con muchos problemas de operación. Y ahora resulta que las declaraciones públicas, las declaraciones patrimoniales, las declaraciones de intereses, pues omite nada más así de refilón un pequeño detalle. Una empresa donde es el 70% dueña y que tiene ganancias de 400 millones de pesos cuando ella fue delegada de Miguel Hidalgo y que obtuvo esos 400 millones de pesos con desarrollos inmobiliarios en donde ella les otorgó los permisos y que fue al amparo del poder que con presión obtuvo esos contratos jugosos y multimillonarios. Y otra cosa.